Bueno, como había dicho al principio, a nosotros hoy nos hubiera gustado hablar de los asuntos de los que venimos hablando normalmente, de nuestra iniciativa en el Congreso, pero lamentablemente, pues nos ha tocado, por desgracia, hablar de algo que, digo, nos asquea como a la inmensa mayoría de los españoles, como es el diabólico uso de las leyes por parte del Partido Socialista y la actitud cínica del Partido Socialista y de todos sus socios para colar un beneficio a los presos etarras. Un gobierno que salió ayer riéndose, el ministro Bolaño salió ayer riéndose de todos los españoles y jactándose de la manipulación que hicieron con esta ley para comprometer y pervertir la votación, el sentido del voto de los distintos grupos parlamentarios. Y si bien nuestro sentido del voto no hubiera cambiado en nada el resultado, esto para nosotros es absolutamente devastador, absolutamente devastador. Y sentimos una profunda rabia porque nosotros contamos, entre otras cosas, entre nuestras filas, con víctimas directas de ETA. Pero no podemos dejar de señalar que el culpable de esto es el Partido Socialista, el primero que se ha encargado de blanquear a los herederos políticos de ETA, gracias a los cuales se mantiene en el poder y en los sillones. El Partido Socialista no es víctima de nada, ni de ningún engaño, ni de ningún chantaje. Es partícipe del Plan de Desmantelamiento Nacional con todos sus socios. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para detener la tramitación de esta ley. Y por eso, anoche mismo, registramos una enmienda en el Senado para eliminar del texto final la previsión que podría facilitar la escarcelación de estos presos. Sabemos que está presentada fuera de plazo, pero también sabemos que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en la mesa y puede hacer uso de sus prerrogativas para permitir la apertura de un nuevo plazo que permita admitir a trámite esta enmienda y que sea votada en el Pleno. Este Gobierno se valió de la transposición de una directiva europea que servía para el intercambio de información respecto de los antecedentes penales de los ciudadanos europeos para llevar a cabo una pirueta legislativa que previsiblemente terminará beneficiando a decenas de tarras. Recientemente hemos visto cómo han facilitado la escarcelación de varios asesinos a través de competencias cedidas al Gobierno vasco. Y es por ello que, para detener la deriva de este Gobierno, instamos al Partido Popular a que haga uso de su mayoría absoluta en la mesa del Senado y que se tramiten las enmiendas presentadas por Vox al respecto. Se trata de una situación extraordinaria que requiere medidas extraordinarias. Esta es la última baza que tenemos en el Senado y creemos que se puede hacer. Y más allá de eso, por supuesto, le exigimos al Partido Socialista que retire el proyecto de ley, porque lo puede hacer. Y recordamos que lo grave de todo esto es que tenemos un Gobierno que ha normalizado los pactos con ETA. ¿Qué ha sido el Gobierno el que se ha dedicado a acercar a los presos de ETA? ¿Qué ha sido este Gobierno del PSOE el que le ha entregado el Ayuntamiento de Pamplona a los herederos de ETA? ¿Qué ha sido este Gobierno el que ha llegado a la Moncloa en base a un pacto que ha ocultado a los españoles con los herederos de ETA? ¿Y qué es este Gobierno el que tiene como socios preferentes a los herederos de ETA? Celebramos que el Partido Popular haya retirado del orden del Día del Pleno que comienza hoy en el Senado este punto tal y como exigíamos. Nadie puede dudar de la lucha de Vox contra el terrorismo y de nuestros intentos por ilegalizar a Bildu y la instauración de la cadena perpetua para sus crímenes. Nuestro compromiso con las víctimas es absoluto y el Partido Socialista no es víctima de ningún chantaje ni de ningún engaño. Comparte con sus socios el plan de desmantelamiento nacional. Nosotros no pactamos con el PSOE ni con ninguno de sus socios, ni en España ni en Europa. Y le pedimos al Partido Popular que no le dé más oportunidades al Partido Socialista y que este último episodio, lamentable episodio, sea un punto de inflexión para que desistan de cualquier tipo de entendimiento con el Partido Socialista y comprendan que la única manera de hacer oposición y de echar a este Gobierno y a sus socios es enfrentándose a todas y cada una de sus políticas. Y reiteramos, por supuesto, nuestra exigencia al Partido Socialista de que retire el proyecto de ley por completo. Y sin más, quedo a vuestra disposición para las preguntas que quieran hacer. Buenos días, portavoz. ¿Qué tal? Le quería preguntar si en el seno de Vox ha habido algún tipo de investigación, reflexión sobre qué ha podido pasar para que no se diesen cuenta o al final era una enmienda que estaba ahí, que era pública. No sé si va a haber algún tipo de reflexión más allá del lamento y va a haber alguna investigación a nivel más interno. Gracias. Evidentemente, porque como he dicho al principio, esto para nosotros es absolutamente devastador. Pero como ustedes podrán comprender, en las últimas 24 horas hemos estado centrados, única e exclusivamente en detener a la mayor brevedad posible la tramitación de este proyecto de ley. Razón por la cual, anoche, a última hora, presentamos esta enmienda en el Senado y pedimos al Partido Popular que haga uso de su mayoría absoluta y al Partido Socialista, mayoría absoluta en el Senado, y al Partido Socialista que retire por completo el proyecto de ley. Sí, le quería preguntar por las declaraciones de Yolanda Díaz, digamos así como portavoz del Gobierno, asegurando que la rebaja de penas a los presos de ETA tenía algo que ver con derechos fundamentales. Así lo ha dicho. ¿Usted considera rebajas de penales de Vox derechos fundamentales? Como ha dicho Yolanda Díaz, gracias. Bueno, es que tenemos un Gobierno que considera derechos fundamentales liberar a presos de Tarras. Y aquí lo grave es que el Gobierno sabía esto y el Partido Socialista conocía el contenido de esa enmienda que presenta SUMAR y ha estado un mes callado, con un cinismo absolutamente pasmoso, al que por desgracia ya nos tiene acostumbrados. Y eso es lo verdaderamente grave que tenemos. Un Gobierno que no es que esté en manos también de Bildu, que no es víctima de ningún engaño, que no es víctima de ningún chantaje, que el Partido Socialista comparte el plan de desmantelamiento nacional. Y si para mantenerse en el sillón tienen que acercar a presos de Tarras, tienen que liberarlos, tienen que cederles las competencias, le tienen que entregar ayuntamientos o tienen que pactar los presupuestos con los que mataban a sus compañeros, lo van a hacer y eso es lo verdaderamente grave. Eso es lo grave. ¡Suscríbete al canal!